¿Será o no será Misterios Ocultos? Amigos de Misterios Ocultos, siempre es un placer cuando tenemos a Efraín G. Santos con nosotros en nuestra programación en vivo desde Ciudad Juárez. Le damos la bienvenida, como siempre, al programa. Efraín, buenas noches. Mayra, buenas noches. Como siempre, para mí un verdadero honor, un placer estar con ustedes. Saludos Mayra y saludos a todo el equipo. Gracias Efraín, para nosotros también es un gusto, las pláticas con usted son muy, muy... Me gusta mucho cómo presenta sus temas y miren amigos, hoy vamos a hablar precisamente con Efraín de lo que viene siendo la bibliomancia, el arte de la adivinación por medio de los libros, incluso por medio de la Biblia. ¿Cómo está esto, Efraín? Desde hace tiempo, Mayra, los libros se han utilizado para predecir el futuro o para saber cosas en el presente, incluso del pasado. Los libros que más se utilizan para eso son un diccionario, casi siempre un diccionario, es el que más se utiliza. Pero también hay personas que utilizan mucho la Biblia. La técnica para consultar un libro es muy sencilla. Todo lo que usted tiene que hacer es hacer su pregunta mentalmente, por lo menos tres veces, mientras tiene los ojos cerrados. Y entonces abre el libro al azar con los ojos cerrados y deja que el dedo índice de su mano izquierda se deslice por las páginas. Donde el dedo se detenga, esa es la respuesta a su pregunta. Déjeme decirle que la técnica es muy buena. Fue de hecho una de las primeras técnicas que yo practiqué. La técnica es muy buena y funciona en una forma realmente asombrosa. Pues sí me está asombrando lo que comenta. Yo lo he visto tal vez en broma. A ver, piensan algo, abre el libro y pon el dedo y ahí está. Pero así como usted me lo platica y de la manera, con la seriedad que requiere de decir, incluso hacer la pregunta tres veces tiene mucho que ver con el resultado de la respuesta. Obviamente cuando nuestro, incluso también lo del dedo. Yo pensaba que era solo abrir y al azar en la página que cayera y donde llegara tu vista. Pero si vas a recorrer tu dedo y donde tú sientas o presientas que debes detenerte, es ahí donde estaría tu respuesta. Así es, Mayra. Exactamente es así. Toda la operación se hace con los ojos cerrados para estar altamente concentrado. Y cuando ya el dedo se detiene, usted abre los ojos y lee donde se detuvo el dedo. Si es en el diccionario puede ser una palabra, si es en la Biblia puede ser un versículo completo. Pero eso es la respuesta a su pregunta. Y como le decía, tiene una exactitud asombrosa. Yo se le recomiendo especialmente a esas personas que constantemente buscan ayuda en el tarot, en los caracoles, en las runas, porque la bibliomancia es muy fácil de hacer. No tiene ningún costo, solo se requiere que usted tenga concentración. Claro, que se enfoque, ¿no? Y obtenga una respuesta adecuada a su pregunta. Esa es una de las mancias más fáciles y tal vez una de las no muy conocidas. Hay otras mancias, y enseguida hablamos de algunas otras. Claro que sí. Comparta. ¿Cuál otra, Efraín? Hay una técnica llamada migromancia. Esta técnica es realmente oscura. Es una técnica fea para saber el pasado, el presente y el futuro. Ya que esta técnica consiste en traer el dedo, el dedo medio de la mano izquierda de una persona fallecida en forma violenta. Usted seca el dedo y lo hace polvo. Y lo mete en una bolsita roja. Y lo carga con usted. Es muy importante que conozca a la persona fallecida. Porque usted la va a invocar a través del polvo de sus huesos. La técnica realmente induce un estado brutal, estado alfa profundo, pero en forma muy brutal. Y puede ser a veces bastante efectiva. Sin embargo, la alta magia y algunas otras técnicas de magia prohíben este tipo de eliminación. Porque se considera muy, muy brutal. Sí, es algo fuerte. O sea, cargar con uno el dedo del medio de un fallecido conocido ya hecho polvo. Entonces, en realidad lo que uno utiliza es el espíritu de esa persona para poder adivinar, Efraín. Así es. Y ese espíritu usted lo invoca por medio del hueso pulverizado que lleva con usted. O sea, ¿se pone a trabajar a ese espíritu por cuánto tiempo? Pues el tiempo necesario para que le dé la información. Y después, ¿qué se hace con el polvo, Efraín? Porque me imagino que alguna persona se puede, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, encariñar o querer siempre saber más y utilizar ese polvo durante años prolongados. ¿Sería peligroso hacer eso? El polvo se trae mucho tiempo con usted. Como si fuera un talismán. Sí. Ese polvo tiene una efectividad por siete años, Mayra. Y al terminar esos siete años, ¿qué sucede, Efraín? Usted entierra el polvo de preferencia en donde está enterrado el calaver de la persona. ¿Para regresarlo? Sí, así es. Al resto. Ok. ¿Y se le da las gracias? Se le da las gracias. Otras personas, Mayra, utilizan mechones de cabello, casi siempre de familiares. Y si son familiares, mujeres fallecidas, mejor. Se utilizan mechones de cabello que también los trae uno en una bolsita roja como si fuera un talismán. Y cuando quiere saber algo, invoca uno a su familiar para que él le hable. ¿Y sucede, Efraín? ¿Se escucha a ese familiar? Sí, esos familiares suelen hablar en sueños, cuando uno está dormido. Hace la oración, hace las invocaciones antes de dormir, para que cuando uno duerma, ellos puedan manifestarse, Mayra. ¿Podrían molestarse con nosotros al hacer esto, Efraín? Hay veces que sí, sobre todo cuando uno trabaja con el alma de una persona a fallecer en forma violenta. Esa persona se podría molestar. Quien rara vez se molesta es un familiar. Pero también cuando el familiar a veces ya alcanza, ya se eleva, ya no puede venir. O cuando ya logra cruzar, digamos, y estar donde tiene que llegar, entonces ya no puede ser, entre comillas, de utilidad para la persona. Exacto, ya no puede responder. Wow. ¿Se les da algo de agradecimiento por colaborar, por ayudar? La mayor parte de las veces, Mayra, se mandan a decir misas por la persona. Qué interesante, amigos, el tema con Efraín, como siempre, como todos los temas que desarrollamos con él. Cuando la persona ya termina de utilizar, se vuelve a enterrar, se le da las gracias. Y si la persona quiere seguir teniendo esta fuerza, este poder, o digamos, esta ayuda, ¿lo puede repetir con otro? Sí, así es, Mayra. Se puede repetir con otro. Es válido esto, Efraín, porque mire, por ejemplo, yo voy a poner esto, ¿ok? Para todo bien, o para todo mal, tiene que haber un bien. A veces las personas que buscan a los psíquicos, a los hechizos, a los que trabajan con la magia, es muy necesario encontrarlos, porque, por ejemplo, si te han hecho un mal, y tú ya no soportas tener ese mal, tiene que existir alguien que te ayude a combatir ese mal. Y para eso están ustedes, Efraín. Sí, así es, Mayra. Entonces, todo depende de qué punto de vista lo vea la gente. Algunos se van a asustar con la plática que estamos teniendo ahorita, y algunos otros están rogando por este tipo de ayuda para salir de una situación que otra gente malévola los han puesto allí. Sí, 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 yo tengo pacientes que han cremado a sus muertos y se han llevado las cenizas en una urna para la casa y después empiezan a sentir la presencia del espíritu del fallecido, porque el espíritu llega donde están sus restos, ahora ya ha hecho ceniza. Entonces, el proceso de invocar a un espíritu es prácticamente lo mismo, nada más que aquí usted ya intenta hablar con el espíritu. Claro. O sea, miren, yo me gusta mucho tener a personas tan expertas como Efraín, amigos que nos comparten estos temas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes allá afuera podrían estar atravesando una situación difícil y quiero que sepan que pueden existir alternativas para poderlos ayudar. Y yo creo, quiero pensar, que los cuerpos de las personas que en algún momento están sirviendo como puente para lograr una sanación de alguien, pues son elegidos, Efraín. No es que cualquiera va a dejar atrás un dedo, un cabello para servir de algo más, sino creo yo que son seleccionados. Así es. Por divinidad, ¿no? Por algo más poderoso que nosotros. Fíjese que casi siempre se seleccionan personas que han muerto en forma violenta, asesinadas especialmente. Porque una persona que es asesinada, su alma a veces no encuentra descanso porque busca justicia. Y como busca justicia, queda atada a este mundo. Si uno lo ve a veces en forma de fantasma, aunque uno nunca haya tenido que ver con él, lo ve en forma de fantasma. Entonces, ese espíritu deambula en la tierra. Y si usted tiene algo que le perteneció fuerte a ese espíritu, por medio de ese algo lo puede invocar. En este caso, ese algo sería, por ejemplo, el polvo de un hueso. Así es, Efraín. Bueno, amigos, dudas o preguntas, queda algo que quieran preguntarle a Efraín G. Santos, por favor, consideren que lo pueden hacer, lo pueden encontrar en redes sociales, pueden consultarlo vía telefónica. Yo lo respeto mucho, Efraín. Efraín, conozco su trabajo por ya desde que existen misterios ocultos. Efraín ha estado con nosotros al aire y siempre, siempre compartiendo temas máximos, o sea, buenísimos. Por eso los invito a que tengan la libertad de hacerles sus preguntas a Efraín. Está en Ciudad Juárez, pero ustedes saben que la distancia para nosotros ahora con la tecnología, pues ya no es un impedimento para que la gente lo busque, Efraín. Así es. Así es. ¿Y dónde lo hacemos? En Facebook, como Zenón de Samos, Zenón con X, Zenón de Samos en Facebook. Y mi teléfono, 656-106-67, 656-106-67. Perfecto, entonces hay que estar con él, Zenón de Samos en Facebook. Y el número telefónico, una vez más, Efraín. 6-56-106-67, Mayra. Muchísimas gracias, como siempre ha sido un gusto, Efraín. Un honor para mí, Mayra. Será hasta la próxima. Nos resta decir, como decimos en Misterios Ocultos, que el misterio continúa. El misterio sigue. Misterios Ocultos.